Se confirma tercer caso de COVID-19 en Coahuila. Municipio y gobierno han atendido con seriedad pandemia del COVID-19. Gente con posibles síntomas del COVID-19 podrá consultar en línea. Protocolos de higiene dentro del ejército marcan el frecuente lavado de manos. Coloca jurisdicción sanitaria a lonas informativas sobre COVID-19. Festividades de Semana Santa serán sin fieles en los templos. Es importante que estudiantes respeten el programa Educación en Casa. Busca Fiscalía de Justicia a sujeto abusador de menor. Deciden sobre detenidos por robo de lavadoras. Solo la Secretaría de Salud Federal puede suspender elecciones. Piedras negras da oportunidades de trabajo a migrantes. Guardia Nacional ya cuenta con el reconocimiento de la ciudadanía. De esto y mucho más en esta edición nocturna de TeleZócalo. Le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a que permanezca con nosotros. La Sigma 99. La Sigma mogelijkáica. Las плacasas. Las casas. Las casas. Lasemplazas. Las navidades. Las olives. Las XYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXD Las periods. Gracias. 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 Buenas tardes con seis minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta emisión de Telezócalo Nocturno. Ya escuchó usted la voz de la autoridad en el tiempo, Cintia Vieña, con todos los detalles. Y desde luego, quien le saluda, Naim Luján Muñiz, acompañándome en esta tarde por mi compañera y amiga Amanda Morales, a quien doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Amanda? Muy buenas tardes, Naim. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en este día agradable, lluvioso y nublado. Hay que tener mucho cuidado si usted va a salir a manejar, váyase con tiempo porque las calles están mojadas, el pavimento está todo mojado, todavía las probabilidades continúan. También los invitamos, como siempre, a que nos acompañe en esta emisión y también para que esté bien informado. Y los invitamos a que si usted tiene alguna queja, alguna denuncia, también un servicio a la comunidad, con mucho gusto nosotros lo daremos a conocer. Nos lo pueden enviar a nuestro centro de mensajes al número 878-122-2222 o al número 878-123-4567. Recuerde que también estamos en Facebook. Escríbanos, contáctenos y síganos a través de facebook.com diagonal superchannel12. Si usted no tiene la oportunidad de vernos en su televisor o de escucharnos a través de su radio, esta es la vía. También están nuestras redes sociales, tenemos Instagram, Twitter. Manténgase usted bien informado a través de las cuentas oficiales de Super Channel 12. Seis de la tarde con siete minutos y con motivo de tener informada a toda la población coahuilense sobre las principales acciones del plan estatal y control del COVID-19, la Secretaría de Salud de Coahuila informa lo siguiente. Se confirma el tercer caso de en Coahuila del COVID-19 que corresponde a un hombre de 29 años de edad con antecedentes de viaje a Roma, Italia. Este nuevo paciente no tiene relación con el caso confirmado del día de ayer y se encuentra en aislamiento domiciliario. Adicionalmente, se le da seguimiento a sus contactos y familiares de este paciente quienes se encuentran en periodo de cuarentena. También continúa la vigilancia en las unidades de salud y se encuentra a disposición de la comunidad el número telefónico 911 para reportar cualquier caso sospechoso o dudas al respecto. Como una de las principales medidas para evitar la propagación del virus, se exhorta a la comunidad a no salir de casa a menos de ser estrictamente necesario. Es fundamental respetar el aislamiento social y las medidas que se anunciaron en la sesión del Consejo Estatal de Salud. La Secretaría de Salud reitera la invitación a informarse también a través de los canales oficiales y no dar crédito a noticias falsas. Le damos a conocer justamente a propósito de este tema la más reciente actualización sobre el tema del coronavirus, la situación de esta pandemia que a nivel mundial se sigue incrementando y que nosotros en Super Channel 12, en cada uno de nuestros espacios noticiosos, estaremos dando cuenta, Cabal, qué es lo que está aconteciendo en el mundo en estos momentos. Le damos la información precisa, actualizada y en tiempo real. Hasta el momento, 308,916 casos de infectados por el COVID-19, 13,017 muertes y 94,899 personas que han sido dadas de alta, que han sido curadas. Una muy buena noticia considerando que es ya casi una tercera parte de los infectados a nivel mundial. La enfermedad ya tiene una presencia en 188 territorios del mundo. Y mira nada más lo que le vamos a platicar. Hace cerca de cuatro horas, cuando comenzamos la edición vespertina de este noticiero, nuestro vecino Estados Unidos de América se colocaba como el quinto lugar con mayor número de casos. Hoy, a las seis de la tarde, con diez minutos, ya superó a España, que tiene en estos momentos una crisis sanitaria y se encuentra nada más y nada menos que en el tercer lugar. Nuestro vecino, si todavía le faltaban motivos para tomar sus precauciones, hay que recordar por qué le decimos todo lo que le decimos. China se mantiene a la cabeza con 81,000 casos, 13,255 fallecimientos, 71,000 personas recuperadas. Italia con 53,578 casos, 4,825 muertes y 6,072 personas recuperadas. Estados Unidos, nuestro vecino, que lo tenemos aquí al lado, ya se ubica en el tercer lugar con mayor número de casos a nivel mundial. 25,670, 307 muertes y 176 personas que han sido recuperadas. México, ¿cómo se encuentra en la tabla? Le damos a conocer la actualización en tiempo real de la situación en nuestro país, con 203 casos solamente y afortunadamente solamente dos fallecimientos y cuatro personas recuperadas. Esta es la situación del COVID-19, la pandemia en la que estamos viviendo todos y por la cual le seguimos pidiendo encarecidamente que no escatimen precauciones, porque la prevención es vida, la prevención puede salvar su vida y la de su familia. Continuamos con más información con Amanda Morales. 6 de la tarde con 11 minutos, la temperatura en los 16 grados centígrados y ante esta contingencia de salud que estamos viviendo actualmente, el municipio y el estado de Coahuila continúan implementando medidas de prevención. Independientemente de las fases que el gobierno federal está manejando en el tema de la pandemia por el COVID-19, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud y el municipio con su dirección de salud han implementado medidas propias para contrarrestar un posible contagio. Así lo dio a conocer el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bresgarza, quien dijo que lo único que se solicitaría al gobierno del presidente López Obrador es que el ejército apoye implementando en esta frontera el plan DN-III. Reconoció que muchas de estas medidas están afectando a la vida diaria de los nigropetenses y también a su economía, por lo que reiteró la invitación a que entre más las respetemos, más pronto se podrá superar esta situación. Mira, yo escucho y te voy a contestar que retomo del presidente de México que ya está implementando el plan DN-III y que nos ayude. Retomo del estado, de los 38 alcaldes y de nuestros hermanos, porque es la misma comunidad de Igual Paz, que estamos tomando medidas difíciles, que le molestan a muchas gentes, que sienten que les afecta su negocio en particular, si se dio la orden de cerrar un gimnasio o todos los gimnasios. También se afecta la economía tuya y la mía, y la del municipio y la del estado y la del gobierno federal, que al haber menos comensales en un restaurante habrá menos impuestos. Y esto es cadena para todo. En la medida, para ese propietario de ese negocio que dice que se está viendo afectado, yo le diría y le contestaría, en la medida en que seamos más eficientes, en menor tiempo habremos superado esta crisis. A nadie nos interesa que se prolongue. Podríamos caer en una situación como nuestros hermanos en Italia están viviendo. ¿Cuándo? 345 fallecimientos en un día, en 24 horas. Entonces, bueno, lo de la fase, pues yo estoy en una fase crítica. Tú escoge la palabra que quieras, respetuoso. En Igol Paz están en fase de emergencia. Acá en México están en fase 1. Estamos en lo que somos. Vivimos juntos tú y yo en Piedras Negras, y nos debemos de cuidar tú y yo en Piedras Negras, y atacar el problema con toda la seriedad que esto amerita. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Seis de la tarde con 14 minutos. Bueno, continuamos con este tema. La Dirección de Salud Municipal ofrecerá consultas en línea a que todas aquellas personas que empiecen a sentir algún síntoma, que estén preocupadas por su salud. El Director de Salud Municipal, Luis Manuel Sánchez Campos, dio a conocer que a partir de esta semana se pondrá en marcha un nuevo modelo de consultas de salud en línea mediante el apoyo de una aplicación digital para realizar videollamadas. El funcionario señaló que esto va dirigido en específico a las personas que tengan sospechas de su condición de salud o alguna sintomatología parecida al COVID-19 y se pondrá en marcha a partir de esta semana. Agregó que esto forma parte de las acciones preventivas implementadas por el Gobierno Municipal, con las cuales se busca proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos y evitar situaciones como la posible propagación del virus. Hemos implementado, o mejor dicho, está en proyecto implementarlo el día de hoy, esperemos que así sea. Este proyecto es manejo de la consulta a través de una videollamada telefónica. Ahorita vamos a iniciar con cuatro teléfonos, el cual uno de ellos estará a cargo de una secretaria que es la que va a tener la responsabilidad de controlar todas las citas que haya. Hay tres médicos en este momento que traerán su teléfono y si ellos en esa misma situación van a conectarse con la encargada de difundir a cada uno de los médicos. De tal manera que si Pedro llama porque le duele la cabeza, porque trae catarro, porque tiene tos, la secretaria va a canalizar a ese paciente en un horario determinado, no más allá de 15 minutos o media hora. Entonces al médico Ernesto, a él le tocó el paciente de las 11.15, este es su número de teléfono, y Ernesto inmediatamente se conectará o contestará la llamada a ese número de teléfono y entonces ya a través de la llamada se interrogará al paciente qué es lo que le sucede. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Seis de la tarde con 16 minutos, tenemos más información respecto al coronavirus, pero antes una pausa comercial y enseguida regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! La salud pública es un verdadero caos. Pues sí, se portan muy mal, además están muy malas condiciones aquí, todo el rollo. Que el gobierno nos garantice mínimo el acceso a la salud. Edificios bien pintados, pero sin médicos, sin funcionar y totalmente abandonados. ¿Hasta cuándo? Todos los estados gobernados por el PAN contamos con los mejores índices de empleo, oportunidades y desarrollo humano. Llegó la hora de cambiar Coahuila. Somos gente de Acción por México. Somos PAN. En México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos. Somos nosotros. Sí, tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos. Todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el 7 de junio. Si una capacitadora o capacitador, asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante. Y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones. ¿Alguna vez has pensado en el mundo que les vas a dejar a tus hijos? No tires basura. Hagamos conciencia. Hagamos cultura ecológica. Por una ciudad limpia. No tires basura. Son las seis de la tarde con diecinueve minutos y la temperatura se encuentra en los dieciséis grados Celsius. Gracias por estar en sintonía de esta emisión de Radio Soca No Noticias a través de Super Channel 12. Nuestro compañero Ángel Robles Estrada entrevistó al comandante de la guarnición militar de la plaza en Piedras Negras. El general Sánchez declaró que el ejército mexicano ya desde antes de esta contingencia aplicaba medidas de higiene y sanitarias necesarias, por lo cual continuarán haciéndolo para evitar la propagación de esta enfermedad entre los elementos de nuestro ejército mexicano. El comandante de la guarnición militar de la plaza, Sergio Ángel Sánchez García, indicó que independientemente de las medidas de salud preventivas ante el tema de la pandemia del coronavirus, los elementos del ejército mexicano ya las aplicaban desde antes. Dijo que como parte de sus protocolos de higiene que se practican desde hace años, está incluido el frecuente lavado de manos, además de que a todo el personal militar se le pasa revista médica para descartar cualquier enfermedad. Sánchez García dijo que adicional a ello siguen los lineamientos marcados por la Secretaría de Salud del uso de gel antibacterial, evitar el saludo de mano, guardar distancia, entre otras. Pues yo creo que en el ejército mexicano siempre tenemos protocolos, de toda la vida nos enseñan lo que ahora está de moda, de lavarse las manos, en todo momento nos enseñan. Diariamente nosotros nos pasan revista médica, es algo que siempre hemos hecho durante muchos años, todos esos protocolos pues están al día. Y en este caso del coronavirus, estamos siguiendo los lineamientos que dan desde México y aquí en coordinación con las autoridades del Estado y del municipio. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Seis de la tarde con veintiún minutos y dentro de las medidas que se están llevando a cabo aquí en Piedras Negras, la jurisdicción sanitaria se encuentra colocando lonas informativas en hospitales, establecimientos, iglesias, escuelas, para así evitar los contagios, informar a la ciudadanía sobre esto, de cómo las medidas que hay que tomar y también los síntomas que hay que detectar para acudir al médico. Durante este fin de semana, la jurisdicción sanitaria estará colocando alrededor de 200 lonas informativas de promoción a la salud sobre acciones a seguir para evitar la propagación del COVID-19, las cuales se pondrán en el exterior de escuelas, hospitales, restaurantes, centros comerciales e iglesias. Lo anterior fue a conocer por el titular de la mencionada dependencia, doctor Hermilo Rodríguez, quien agregó que cada lona es diferente de acuerdo al giro de local o establecimiento, ya que la finalidad es hacer llegar mensajes de concientización sobre las medidas que se pueden aplicar para evitar posibles contagios de coronavirus. El doctor Rodríguez González mencionó que las lonas contienen información básica sobre las acciones preventivas del COVID-19 para que las personas al llegar al supermercado, a la iglesia, restaurante, inclusive a los hospitales, las apliquen continuamente. Nos llegaron bastante promoción, unas pancartas que vamos a poner en las iglesias, en todos los restaurantes, en las tiendas, en los comercios, en las escuelas. Son diferentes anuncios de promoción a la salud para el tema del COVID, para todo este tema de preventivo. ¿Cuántos son aproximadamente, doctor? Nos trajeron 80 pancartas para las primarias, para las escuelas, para todas las escuelas. Nos mandaron como 10 o 15 para las iglesias, son diferentes. Para los hospitales, otras 50 y para los comercios, también unas 60 para los comercios. ¿Ustedes van a empezar a instalar ya desde hoy? Desde ahorita ya estamos buscando la forma como instalarlos. En la escuela podía ver que andan, ahorita no está la personal. Sin embargo, buscar la forma como ponerlas, es promocionando la salud de aquí en Piraneras, Coahuila. Yo creo que todo el día de hoy nos vamos a hacer, digo, dentro de las tareas que tenemos, que son muchas, vamos a ponerlas en toda la ciudad. Con imágenes de edición de José Hernández para Superchannel 12, Edmundo Garza Lara. Esta es la tarde con 24 minutos, bueno, continuando con este tema, dentro de las medidas de precaución que se van a estar realizando en toda la ciudad, incluso la Iglesia Católica ya ha declarado que las actividades de Semana Santa se van a realizar sin feligreses. Tratar a conocer que los eventos que se realizan durante la Semana Santa se tendrán que llevar a cabo sin la asistencia de fieles en los templos, con medida sanitaria ante la situación que se presenta por el coronavirus, Monseñor Alonso Garza Treviño hizo un llamado a la ciudadanía a cuidarse para evitar contagios. El Obispo de la Diócesis reconoció que festividades como el Domingo de Ramos, la Misa Crismal, el Abatorio de Pies, entre otros, son actividades a las cuales suele acudir mucha gente, sin embargo, este año se tendrán que hacer solo con la participación de los sacerdotes y algunos colaboradores. Monseñor Garza Treviño reiteró el llamado a los fieles a atender de manera unida las recomendaciones de la Secretaría de Salud para salir bien librados de esta contingencia y además fortalecidos con nuevas experiencias. sigan todo a través de las redes, principalmente la Semana Santa que ya está tan próxima que siempre se llenan nuestros templos, pues ahora no se podrá, pero tendremos que encontrar nuevas formas creativas de llegar a todos y fundamentalmente lo que quiero transmitir es que estoy totalmente convencido que si todos nos cuidamos y bien llenos de esperanza vamos a salir bien librados de esto. Estoy seguro que nos va a dejar muy buenas enseñanzas, muy buenas experiencias y que si todos juntos lo enfrentamos como debe de ser saldremos no nada más como estábamos sino más fortalecidos como comunidad, como familia, como iglesia y como sociedad. ¿Cómo le haremos la Semana Santa? Porque son días en los que incluso un día es obligatorio acudir a misa y demás. Sí, en el escrito pongo yo que dispenso de la obligación de la misa los domingos y fiestas de precepto, o sea que todos los preceptos quedan disculpados todas las personas de asistir, pero ojalá que a través de las redes. Con imágenes de edición de José Hernández para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Seis de la tarde con 26 minutos y el subdirector de servicios educativos aquí en la región norte, Aarón Rodríguez de la Arace, una invitación a todos los padres de familia a cumplir, a ayudar a sus hijos a que cumplan con las tareas y todas las actividades que se les encomendaron a todos los estudiantes con el programa Educación en Casa. El subdirector de servicios educativos, Aarón Rodríguez de la Arace, hizo un llamado a los padres de familia para que sus hijos atiendan las actividades que se les prepararon como parte del programa Educación en Casa implementado durante este receso electoral tomando en cuenta que las vacaciones inician los primeros de abril. Indicó que durante estas dos semanas los alumnos de Educación Básica tendrán que cumplir con las indicaciones que sus maestros les dieron antes de iniciar el receso escolar que empezó el pasado jueves 19 de marzo en preescolar, primaria y secundaria. Rodríguez de la Ará estableció que ya a partir del 3 de abril propiamente empiezan las vacaciones escolares en las cuales niños y jóvenes tendrán tiempo para descansar pero siempre acatando las disposiciones emitidas por las autoridades de la Secretaría de Salud ante la contingencia por el COVID-19. Aparte hay recomendaciones muy puntuales para lo que viene siendo la educación la educación que se va a educación en casa es un tema que se va a realizar en las dos semanas a partir del día del día 23 al día 3 de abril. Hay que recordar que educación en casa se va a realizar de acuerdo a las indicaciones que les están dando en las escuelas educación en casa después del día 3 de abril siguiente semana inician las vacaciones esas sí son vacaciones que no se confunda las vacaciones no inician a partir del día 23 no inicia el proceso o el protocolo de prevención lo educativo es a través de ese tema educación en casa ya tenemos información en línea la información se va a poder acceder a una página y también a un link que es de la página donde está el Zarape ahí está la información con imágenes de edición de José Hernández para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara pues ahí tiene usted la información muy pero muy importante no descuidar la formación académica de los menores recuerde que no son vacaciones se trata a mano querida audiencia de un periodo de cuarentena por la contingencia así que de verdad padres de familia pongamos un poquito las pilas y aprovechemos este momento para que nuestros hijos se pongan al corriente son las 6 con 28 de la tarde vamos a una pausa comercial y enseguida continuamos hablemos claro todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México a nosotros nos toca votar libremente es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos para tener el país que queremos todos debemos hacer lo que nos toca en el partido verde si nos organizamos cabemos todos actitud verde por un Coahuila con futuro para que mi familia esté bien mejor el PRI por mi seguridad mejor el PRI por mi salud mejor el PRI por mi chamba y la de todos mejor el PRI está claro con el PRI ganas más tienes mejores servicios paz y tranquilidad y sobre todo vives mejor mejor el PRI porque ser PRIistas nos define PRI Coahuila NUODERM dermatología clínica y estética enfermedades de piel pelo y uñas tratamientos para problemas de acné vitíligo verrugas lunares hongos en pies y uñas detección de cáncer de la piel procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales criolipólisis depilación micro dermoabrasión con punta diamante y más su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos comuníquese al 7820601 NUODERM dermatología clínica y estética ubicada en la clínica de especialistas 6 de la tarde con 31 minutos y entrando en temas políticos aún no hay indicaciones de suspender ni aplazar las jornadas de elecciones para elegir a diputados locales que está programada para el próximo 7 de junio Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila Gabriela María de León Farías presidenta de ese órgano electoral aseguró que hasta este sábado no hay indicaciones de suspender ni aplazar la jornada para elegir diputados locales programada para el 7 de junio la presidenta del JEC dijo que durante la sesión se acordó reformar el reglamento de sesiones para el efecto de que se permita cuando así lo considere la presidencia del Consejo General que las sesiones de dicho órgano se lleven a cabo con la participación remota de sus integrantes De León Farías dijo que el proceso electoral local y las actividades que desarrolla el JEC para la preparación de la jornada del 7 de junio es considerado acciones esenciales para el Estado y no se pueden parar por lo tanto se tienen que continuar trabajando la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila rechazó lo difundido en redes sociales en donde se planteaba la posibilidad de que la jornada de votación para renovar el poder legislativo se prorrogue hasta el próximo año lo cual definitivamente no es posible con imágenes de edición de José Hernández para Super Channel 12 Edmundo Garzalara esto en Piedras Negras bueno y en Coahuila faltan 27 minutos para que sean las 7 de la tarde también en Acuña así como en Piedras Negras hemos tenido el caso de que algunas empresas plantean suspender actividades insistimos es algo muy difícil de tratar pero es parte de las actividades de prevención la verdad esperemos que el gobierno federal sobre todo haga algo al respecto y genera algunas condiciones económicas no sé alguna extensión fiscal que pudiera ayudar a paliar este impacto económico que nos va a pegar en fin en Ciudad de Acuña 5 mil trabajadores también podrían entrar en paro técnico a partir del próximo lunes producto de la contingencia mundial por el coronavirus la información nuestra corresponsal allá en el puerto del futuro Alma Proa cerca de 5 mil trabajadores de la industria maquiladora local son los que entrarán en paro técnico a partir de este lunes ello luego de que las empresas armadoras de los Estados Unidos suspendieran actividades ante la contingencia que se vive a nivel mundial a razón del coronavirus así lo manifestó Negin Hernández García asesor de la Confederación de Trabajadores de México CTM en esta frontera dijo que las empresas que entrarán en paro técnico son Jaropamés la cual agrupa un total de 3 mil trabajadores y Magna Dilsa de aproximadamente 2 mil empleados quienes suspenderán labores del 23 al 30 de marzo ella tras un acuerdo un acuerdo logrado con quienes laboran dentro de estas empresas los cuales estarán recibiendo el 50% de su salario durante este periodo recalcó que el paro de labores que se han realizado en empresas como Chrysler Ford Toyota han impactado ya en esta frontera toda vez que las empresas locales son quienes les proveen de cubrir asientos respaldos calefacción de asientos cinturones de seguridad entre otros accesorios que son utilizados en la fabricación de automóviles de acuerdo con la información proporcionada en el municipio de Acuña se ubican alrededor de 48 empresas del ramo maquilador las cuales brindan empleo a más de 47 mil trabajadores poco más del 10% de ellos son los que estarán entrando en paro técnico a partir de este lunes desde la redacción de Zócalo Acuña para Radio Zócalo les informó Alma Proa 6 de la tarde con 36 minutos la dirección de atención a la juventud en Acuña brindará servicios de asesorías psicológicas y de matemáticas en grupos reducidos atendiendo las indicaciones recomendadas por el COVID-19 atendiendo las indicaciones que se han girado por parte de las autoridades a razón de la contingencia de salud la dirección de atención a la juventud brindará el servicio de asesorías psicológicas y matemáticas a grupos reducidos de 10 personas así lo manifestó su titular Marco Antonio de Santiago Lerín detalló que los servicios de apoyo psicológico se brindarán a los interesados de forma personalizada y con previa cita la cual podrán realizar llamando al teléfono 877-773-1458 extensión 224 para agendar así su visita con el psicólogo Fernando Alfaro en lo que refiere a las asesorías de matemáticas estas se brindarán a grupos no mayores de 10 jóvenes es por ello que se ha hecho un llamado a los interesados para que llamen para programar en lo que refiere a las asesorías en el área de matemáticas estos estarán brindando a grupos no mayores de 10 personas es por ello que se ha hecho un llamado a los interesados para que llamen y así poder programar la confirmación de los grupos y el horario en el cual se estará brindando esta atención mencionó también que atendiendo a las indicaciones que se han girado por parte del sector salud se han suspendido las actividades que se realizan en las diferentes colonias de la ciudad a través del programa salvando un joven las visitas que se realizan a centros comunitarios para impartir asesorías educativas talleres clínicas deportivas y conferencias las cuales son del agrado de los jóvenes desde la redacción de Zócalo Acuña para Radio Zócalo les informó Alma Proa faltan 22 minutos para que sean ya las 7 de la tarde vamos a cambiar de orden de ideas y es momento de conocer la información policiaca ya está en la vía de comunicación nuestro corresponsal en el área el especialista don Armando Valdés Martínez Armando muy buenas tardes muy buenas tardes muy buenas tardes a la audiencia de Zócalo para reconocer que la Fiscalía General de Justicia ya se encuentra integrando la carpeta de investigación para buscar al probable responsable de haber abusado sexualmente de una menor de 11 años de edad la cual ya confirma esta misma fiscalía que no fue violada y bien estos hechos ocurren la tarde la mañana del viernes cuando la menor se encontraba en la casa de unos amigos después de que su madre se encontraba trabajando ya de intervención que esta menor de 11 años de edad se encontraba en casa de dos amiguitas cuando el sujeto le hizo tocamientos fueron las mismas amiguitas quienes denunciaron a su padre cuando ha dicho esta situación el probable responsable logró darse a la huida sin que pudiera ser indeterminado por parte de los elementos policíacos sin embargo se encuentra ya plenamente identificado este sujeto quien ya ha buscado por parte de las autoridades policíacas y que bueno pues no ha logrado detener quien esta persona ya fue identificada como líder de Jesús de 23 años de edad quien también vive en lo que es en la calle Jacaranda en otra información registrada el día de hoy la Fiscalía General de Justicia solicitaría una orden de captura en contra de los responsables de haber cometido diversos robos de grabadoras estos hechos ocurrieron en la colonia Los Aligos y también de los laureles así como también la colonia se hizo estos sujetos robaban en estos sectores lavadoras a bordo de unas unidades y posteriormente iban a lo que es a la colonia Coro de año 2000 y las vendían y así posteriormente robaban la colonia año 2000 y las vendían en la colonia a Coro estos sujetos con antecedentes de robo ya fueron plenamente identificadas y se encuentran a disposición del Ministerio Público en espera de que se lleve a cabo sus órdenes de atención de acuerdo a lo que se debe conocer por parte de las autoridades policiacas por último la policía se informó sobre una extradición de una persona entregaron en el puente una deportación controlada de un sujeto que se encontraba pendiente en los Estados Unidos esta persona de nombre Marco en mi cuenta con tres órdenes de arresto en el estado de Montana fue detenida en la ciudad de Torreón y fue detenida en la gente del Ministerio Público de la Unidad de Atención de esa dos esta persona fue detenida fue deportada la madrugada del día de ayer ya nuestros compañeros de una policía que habile paz y de San Ibarra nos daba cuenta de este sujeto del estado de Montana que era buscado por las distintas autoridades policiacas y bueno ya fue llevado o entregado por parte del Instituto Nacional de Migración en coordinación con la Policía Federal de Investigación o lo que era la Agencia Federal de Investigación que era el AFI anteriormente que en la audiencia esta es la información policiaca más importante que nada para estos momentos Armando muchísimas gracias por tu reporte vamos a estar pendientes de todo lo que acontezca pues en las próximas horas te deseamos muy buenas tardes buenas tardes 19 minutos para que sean las 7 de la noche continuando con la información la Guardia Nacional ya cuenta con el reconocimiento de la ciudadanía aunque las bases de la Guardia Nacional son de elementos del ejército mexicano a estas alturas la Guardia ya goza de una imagen y nombre propio lo que hace que la ciudadanía ya reconozca su trabajo así lo comentó el inspector en Piedras Negras Gustavo Campos Armendariz quien dijo que incluso en los próximos días habrán de recibir vehículos rotulados con el escudo de la Guardia Nacional así como uniformes estableció que incluso han recibido excelentes comentarios por parte de la comunidad de esta frontera en relación a las acciones de presencia y vigilancia que vienen realizando en toda la ciudad Sí, claro ya poco a poco hemos ido adquiriendo la identidad en unos días más nos entregarán ya vehículos para la Guardia Nacional propios algunos ya los tenemos y ya nuestro uniforme pues ya es bien característico la gente ya lo identifica tenemos todos los logos y los distintivos de Guardia Nacional estamos a un 90% ya de en cuestión del equipo y del vestuario ¿Ha recibido comentarios de la ciudadanía en relación a estos rondines que hacen los elementos a pie en la entrada a las escuelas? Sí, sí, sí están muy contentos hemos ido desplegando al personal en las diferentes colonias tanto las de nivel alto como en las colonias populares donde se presentan mayor índice de delitos y la gente lo ve con mucho agrado y nos respaldan nos denuncian muchos asuntos Voz Informativa Ángel Robles Estrada Alta en 17 minutos para que sean las siete de la tarde tenemos muchos mensajes eso es señal de que la gente está respetando esta cuarentena se está quedando en casa y desde luego se está informando gracias por escribirnos particularmente en Facebook tenemos saludos para María Ángeles Hernández Elizabeth Ayala Ojeda José Ricardo Méndez González para Ramón Covarrubias Ángela Castañeda Lucio Ramón Covarrubias que nos ve desde la Buenavista Sur para Patricia Infante que nos manda saludos y que felicita a la familia del ingeniero Miguel Treviño Infante y su esposa Alejandra Saldívar ya que hoy bautizaron a su bebé Norma Allen muchísimas felicidades muchas felicidades y para Samuel Estrada saludos para el Sammy su novia Verónica saludos en casita sin salir a la calle Mirando Super Channel pues gracias de verdad por solidarizarse Amanda la gente está respondiendo así es muchas gracias a todas las personas que nos envían sus mensajes también a las personas que nos están viendo por ahí van el televisor o también nos están escuchando por la radio invitarlos a que tomen en cuenta las medidas que están haciendo el gobierno municipal estatal, federal todo es por nuestro bien esperemos que esto no dure tanto entre más nosotros cooperemos más rápido saldremos de esto y pues la unión hace la fuerza también tenemos un mensaje que queremos darles a conocer porque hay que tener mucho cuidado con las llamadas de extorsiones siguen aquí en Piedras Negras dice buenas tardes disculpe hace un ratito me hablaron de este número diciendo que tenían secuestrada a un familiar el número es 8129437766 dice yo colgué porque creo que es una extorsión hay que tener mucho cuidado porque estos maleantes no dejan y la verdad que no no respetan ni siquiera esta contingencia en la que estamos atravesando hay que tener mucho cuidado si usted desde un inicio ve que la lada es extraña mejor no conteste yo la verdad que evito mejor contestar cuando la lada es muy extraña también pues invitarlos a que si tienen algún otro servicio alguna queja también como esta pues nos la hagan llegar nosotros con mucho gusto la hacemos del conocimiento público tenemos más información pero antes nos vamos a nuestro último corte comercial y enseguida regresamos nos vamos a ver Para proteger tu integridad y la de los demás respeta los señalamientos de tránsito semáforos, altos ceda el paso prohibido estacionarse límites de velocidad entre otros Hagamos cultura vial por el bien de todos El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Las medidas para prevenir el contagio de algún virus son Al estornudar Cubre tu nariz y boca Evita saludar de mano Beso o abrazo Usa gel antibacterial Lava tus manos con agua y con jabón Y consume diariamente frutas verduras y agua natural Estar informado es saludable Gobierno Municipal de piedras negras Faltan 12 minutos para que sean ya las 7 de la tarde Continuamos con más información y no obstante esta época de cuarentena no hay que descuidar la previsibilidad para lo que va a venir esperamos que de verdad esto se supere pronto como bien acaba de decir Amanda y bueno al respecto en julio en julio agosto comenzará el nuevo periodo escolar y de antemano le anticipamos esta información que nos presenta nuestro compañero Ángel Robles que las listas escolares se deben de surtir en las papelerías y no en los centros comerciales no obstante algunos de ellos si que surten listas lo más conveniente es hacerlo insistimos en las papelerías Si bien algunos centros comerciales de la localidad y de la vecina ciudad de Igolpaz comienzan con la venta de algunos artículos para el regreso a clases las listas completas de útiles escolares se surten en papelerías el comerciante del ramo Raúl Ríos Cardoza declaró lo anterior y señaló que los padres de familia saben que aunque comprar principalmente los cuadernos en las grandes cadenas comerciales les genera un ahorro no ofrecen el resto del material solicitado reconoció que los atractivos descuentos que ofrecen los centros comerciales en la compra de los cuadernos se debe a que ellos se dedican a fabricarlos y de esta manera generan un ahorro que les permite dar un mejor precio yo creo que la lista de escolares normalmente los padres de familia acuden a las papelerías claro que hay ofertas en los centros comerciales y que pues las aprovechen por supuesto pero nosotros sabemos de antemano por la experiencia de tantos años que los padres de familia acuden con nosotros siempre porque hay materiales que son específicos que se venden en las papelerías y es que centros comerciales pues nada más se ofrecen cuadernos algunos productos muy especiales y nada más y entonces ellos pues son marcas que ellos mismos maquilan y pues lo tienen una oferta muy especial Voz informativa Ángel Robles Estrada 6 de la tarde con 50 minutos continuando con la información ya en temas más agradables Piedras Negras da oportunidades a los migrantes de laborar en diferentes sectores como en lo industrial en lo de servicios también en el sector de construcción Tras las dificultades que atraviesan los migrantes para ingresar legalmente a los Estados Unidos como la inseguridad y la falta de recursos una parte de ellos deciden quedarse en Piedras Negras mientras que otros se migran a distintas partes de México y de América Así lo declaró Héctor Gerardo Menchaca González enlace municipal con migración quien detalló que existe una gran cantidad de migrantes en Piedras Negras que se encuentran laborando en el sector industrial de construcción y de servicios Ello ante la oportunidad que los distintos sectores están brindando a los migrantes con el oficio o profesión que hayan desempeñado en sus países de origen además de las facilidades que el gobierno mexicano les brinda mediante el permiso de estancia y de la clave única de registro de población para poder trabajar Menchaca González mencionó que los migrantes en proceso de asilo principalmente de Venezuela y Cuba aprovechan el permiso que les otorga el Instituto Nacional de Migración para laborar mientras esperan su corte en Nuevo Laredo exhortó a los migrantes en búsqueda de trabajo a que acudan a las oficinas del Servicio Nacional del Empleo ubicadas sobre la avenida 16 de septiembre número 512 donde podrán encontrar una gran cantidad de vacantes disponibles Bueno, como lo hemos comentado muchas veces ellos al regresar con el programa de MPP el Instituto Nacional de Migración les entrega un CURP y ya ellos hacen un trámite para darse de alta ante Hacienda ante el SAT y con eso ya ellos pueden ser empleados en las distintas empresas Mira, la gran mayoría obviamente o todo a su totalidad la ilusión primero es poder cruzar a los Estados Unidos a medida que se les va complicando o algunos que ya no quisieron continuar con su proceso por distintas causas porque ya no tuvieron recurso porque no pudieron contratar a un abogado porque les da miedo ir a Nuevo Laredo algunos de ellos decidieron irse a otros países principalmente España Canadá Argentina Chile incluso y otros sí decidieron quedarse aquí en Piedraneras o en algún otro en otra ciudad de los diferentes estados esto porque México les gustó porque México les dio oportunidades de regularizar su situación migratoria y también se les dio la oportunidad de poder trabajar en el oficio o en la profesión que ellos traían en su país de origen voz informativa Amanda Morales son las 6 con 52 6 de la tarde con 52 minutos bueno le vamos a conocer la actualización de las cifras del coronavirus a nivel mundial manténgase bien informado en tiempo real las tenemos aquí en Super Channel 12 es interesante el comportamiento la verdad de esta enfermedad porque a pesar de que China se ubica en primer lugar con mayor número de infectados si nos vamos por el número de muertes que es lo más triste lo más lamentable quien va a la cabeza es la república italiana lamentablemente Italia en cabeza ya está lista con mayor número de muertes Estados Unidos ya está en tercer lugar con mayor número de infectados es increíble al empezar este noticiero Estados Unidos tenía 310 muertos a las 6 de la tarde con 53 han muerto 4 personas en Estados Unidos por coronavirus tan solo en este ratito que estuvimos dándole las noticias 4 muertos en menos de una hora pregúntame yo pregúntale a la audiencia es necesario realmente esperar a que México nos llegue algo así no queremos infundir el pánico no solamente queremos decirle a lo mejor es incómodo las medidas de no salir a muchos nos gusta salir el fin de semana pero de verdad no esperemos a que nuestro país a que nuestra frontera vivamos algo así manténgase muy pero muy al pendiente de las recomendaciones de las autoridades nos preguntaba una persona que si tiene tos normal con quien deba acudir cualquier síntoma cualquier molestia llame al 911 y llame también a los teléfonos del municipio que es 878-153-7214 nosotros le vamos a estar actualizando en todos los espacios informativos de Super Channel 12 cuál es la situación del coronavirus a nivel mundial en estos momentos tiene 309.164 infectados 13.026 muertos y afortunadamente 94.999 personas que se han recuperado ayer ayer China celebró su primer día sin nuevos infectados ayer veíamos imágenes de médicos chinos abrazándose porque por fin un pequeño atisbo de esperanza se ha visto allá en la nación asiática esperamos con sinceridad que pronto podamos presumir de lo mismo en los 188 países restantes que se ven afectados por esta pandemia 5 minutos para que sean las 7 de la tarde nada más reiterando lo que dice Naim pueden marcar al 911 si tiene síntomas de tos de resfriado de gripe pero también el municipio lanzó una línea telefónica donde también médicos pueden atenderlos les repito el número 878-153-7214 ya finalizamos con este noticiero antes nos vamos con la información del pronóstico del tiempo con la autoridad Cintia Biaña muchísimas gracias por su preferencia continuamos con los últimos detalles de la información del pronóstico del tiempo 16 grados la temperatura actual en la ciudad de piedras negras y las condiciones de cielo permanecerán mayormente nublado esto principalmente ya que se presenta la probabilidad de una ligera llovizna en la ciudad de piedras negras principalmente antes de la 1 de la mañana el termómetro descenderá hasta marcar una temperatura mínima alrededor de 12 centígrados y se espera nubosidad creciente así es que mucha precaución si usted va a conducir durante la noche madrugada de este domingo el termómetro aumenta hasta marcar una temperatura máxima alrededor de 24 centígrados para este domingo familiar la mínima alrededor de 16 y durante este próximo lunes, martes y miércoles mitad de semana se presentan cielos mayormente soleados y de nueva cuenta incrementan las temperaturas de 29 hasta 35 centígrados mientras que las mínimas descenderán de 18 a 20 centígrados ya sin la probabilidad de lluvia esto durante la próxima semana esta es la información del pronóstico del tiempo yo me despido no sin antes desearle que pase una excelente tarde y sobre todo que este fin de semana se quede en casa tres minutos para que sean las siete de la noche ya finalizamos con esta emisión de Telezócalo Nocturno les agradecemos de todo corazón que nos haya acompañado y también les deseamos que se la pase muy bien en casa sobre todo y bueno pues que en la voz de Naim Luján Muñiz Cintia Biaña en la autoridad del tiempo y Amanda Morales recuerde que mañana hay información hay dos emisiones de Telezócalo con nuestros compañeros ya está de vuelta el licenciado del mundo Garzalara y Siboney Alvarado antes de retirarnos le deseamos que tengan muy buenas noches que se cuide muchísimo de verdad que apapache a su familia que los quiera muchísimo y sobre todo que se quede en casa y nos despedimos con este video quédese en casa protejámonos todos ¿Estás listo? vamos a hablar Consejo de la Organización Mundial de la Salud si no haces caso allá tú Aries de Cuba Quédate en casa Joder Quédate en casa Dale, quédate Quédate en casa No sacas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no toman medidas estamos bien jodidos Quédate en candela Quédate en casa Es por tu bien Ese coronavirus No te meta en lío Quédate en casa Póstate bien Ese coronavirus No te meta en lío Esto no es pa' fuego Pa' el mundo entero Cuida a la abuela Cuida al abuelo Si nos unimos Venceremos Somos humanos Demos la mano No importa el político Que siga tú El planeta necesita De tu actitud Ahora es el momento De actuar Esos coronavirus Te vamos a parar Quédate en casa No sacas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no toman medidas Estamos bien jodidos Quédate en casa Es por tu bien Ese coronavirus No te meta en lío Quédate en casa Póstate bien Ese coronavirus No te meta en lío Todos mis respetos Son valientes profesionales Que están currando Como animales Para ver si el pueblo De estas sales Tú sí que vale Es el momento De decir hermano Que el mundo entero Semos paisanos Es el momento De dejar rencor Envidia Y ser familia Quédate en casa No sacas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no toman medidas Estamos bien jodidos Quédate en casa Quédate en casa Es por tu bien El coronavirus No te meta en lío Quédate en casa No te meta en lío No te meta en lío Quédate en casa No te meta en lío Quédate en casa No te meta en lío Gracias por ver el video.